Noticias telemicro cubriendo todo el territorio nacional, momento de conocer cómo andan nuestras provincias, enlazamos con Joanel Zavala directamente desde San Cristóbal, adelante Joanel, buenas muchas gracias Julieta y buenas tardes y por segunda ocasión en San Cristóbal las autoridades de salud intervienen ante el incremento de casos de COVID-19 en la provincia. De su lado los municipios de Aina saludaron esta iniciativa por parte de las autoridades de salud ya que entienden es necesario para poder detener los contagios. Me parece muy bien, más antes de bien haberlo hecho. Estoy conforme y estoy contenta por eso porque se ve que están poniendo atención. Y le damos la gracia yo que está muy bien porque hay muchas personas que están afectadas con el virus. De igual forma los ciudadanos del municipio Cabecera dicen es vital para poder mitigar este mal. En tanto que la defensa civil dirigida por el general Rafael Carrasco Paulino encabezó una jornada de entrega de mascarillas, manitas limpias y haciendo un llamado a que respeten el distanciamiento físico. Orientando a la población sobre el uso de la mascarilla, el uso correcto, que se mantenga el distanciamiento, que respeten todas las medidas de higiene que hay que tener para evitar que siga propagándose el virus del COVID-19. Agrega además que este operativo se estará llevando a cabo todo este fin de semana en toda la provincia. Por el momento es todo lo que tengo aquí en San Cristóbal. Ahora doy paso con mi compañero Gilberto Mateo en la provincia de San Juan. Buenas tardes. Gracias Joanel, buenas tardes. En esta provincia de San Juan los ciudadanos ya se han ido adaptando a lo que es el uso de la mascarilla. El que no la use, que le pongan una multa, no de mil pesos, no, de quince mil pesos, porque cada persona que no caiga con una mascarilla a puerta es matando a otra persona, porque nadie sabe quién es quién en la calle, ¿entiendes? Muy bien hecho, hecho está, pero que no lo apliquen la ley y guarda todo, que el que lo encuentren con la mascarilla aquí, que le pongan su multa también. Porque la mascarilla es para protección de uno y de los compañeros, la ciudadanía, que no se va a infectar porque anda con su mascarilla. Cada día los casos van en aumento en esta provincia de San Juan, lo que obliga a las personas a utilizar todo el protocolo que ha sido emitido por el Ministerio de Salud Pública. De mi parte es la información que tengo por el momento. Ahora doy paso a mi compañero Ambrosio Rodríguez, que se encuentra en La Romana y tiene más informaciones. Adelante Ambrosio, buenas tardes. Así es, muchísimas gracias Gilberto Mateo y buenas tardes. En esta ciudad de La Romana, la encuestadora Consultoría Marketing TC dio a conocer los resultados mediante una rueda de prensa en el que posiciona al Partido Revolucionario Moderno con un 47.1%, así como el PLD 29.6%, mientras que un 12.9% votaría por ninguno y el Partido Reformista Social Cristiano un 2.1%. Con la finalidad de dar a conocer a la opinión pública de La Romana y a todos sus ciudadanos la preferencia electoral de los habitantes de dicha provincia. Por ende, estaremos mostrando a través de este estudio las principales simpatías de cada uno de los habitantes de La Romana. Según la encuestadora Consultoría Marketing TC, encabezó todas las encuestas del Partido Revolucionario Moderno y aquí en La Romana con ellos, el candidato a senador Iván Silva y demás candidatos de ese partido. Por ahora es todo lo que tenemos desde La Romana en la República Dominicana. Ahora paso con mi compañero Miguel Ángel Arroyo, él se encuentra en Moca, provincia de España. Buenas tardes. Gracias, Ambrosio. Buenas tardes. El Distrito Municipal de Monte de las Aguas es una comunidad productiva, pero la falta de su carretera atrasa el desarrollo. Los choferes de la ruta Moca-Monte de las Aguas-Aeropuerto ven como una necesidad que las autoridades arreglen de una vez y por todas esta problemática. Resuelvan porque esa carretera no sirve. Se ha echado más de cinco veces en lo que tengo de conocimiento. Bueno, esa carretera supuestamente le empezaron a hacer y nada mera ya andando en lo que estaban. Mientras otros usuarios que transitan por la vía esperan por el arreglo definitivo de la misma. Esto es una comunidad que produce muchos huevos, muchas gallinas, muchos vegetales. Es una comunidad muy trabajadora. A ver si le hacen algo, porque le están tratando caro. Hasta el momento es la información que manejo desde España. Ahora damos paso a nuestro compañero Wellington Valenzuela, a la provincia de La Vega. Gracias, Miguel Arroyo. Buenas tardes. A pesar de que el municipio de Constanza en los últimos dos meses tiene más de una decena de personas fallecidas por ingesta de alcohol adulterado, este continúa vendiéndose en establecimientos comerciales. Falleció el joven de 27 años, Juan Alberto Yaujel, en el distrito municipal Tireo. Los vecinos le grabaron un video antes de este morir. Ahorita no puedo ver ya casi. No, 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 no. Por otro lado, el Ministerio de Educación de la República Dominicana, desde tempranas horas de hoy, están transportando más de 18 autobuses, cada uno con más de 20 pasajeros, a los padres de los estudiantes del Liceo Manuel Tobías Durán del Cercado, en el municipio de Constanza, hacia Santiago, donde se le dejará entrega de computadoras para los estudiantes, como parte del programa República Digital. Hemos beneficiado con este programa más de 3.000 estudiantes, alrededor del 26 por ciento de la población estudiantil del sector público. Es toda la información que manejo desde el municipio de Constanza, en la provincia de La Vega. Retorno contigo, Julieta, a los estudios. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Abuelin, por tu reporte y a nuestros demás corresponsales por estas informaciones de las distintas provincias del país. Con esta cobertura nos vamos a publicidad.